La Consejería de Agricultura y Ganadería ha firmado un convenio marco de colaboración con el Centro Tecnológico CARTIF. Este acuerdo servirá para promocionar la investigación y el desarrollo de la agricultura, la ganadería, la bioenergía y la agroalimentación de Castilla y León. ¿Qué se pretende con este convenio? Lógicamente que la investigación se traduzca en proyectos y en medidas útiles y prácticas, aprovechando la experiencia, los recursos que tiene CARTIF, la experiencia en soluciones innovadoras a las empresas para mejorar los procesos, sistemas y productos, siempre en aras de mejorar esa competitividad y buscar ese desarrollo industrial. Algunos de los proyectos que ya se han puesto en marcha tienen como objetivo la optimización de la tierra. Así, suelos agotados pueden recuperarse gracias a la búsqueda de sustratos tecnológicos. Como ha explicado la Consejera de Agricultura y Ganadería, se estima que en la comunidad se puede incrementar un 20% los rendimientos de la tierra, traduciéndose en rentas de 57 millones de euros. Gracias.